La Asociación de Vecinos Trabajando del municipio de Tlajomulco de Zúñiga continúan en su lucha de mejorar sus comunidades. Vecinos Trabajando nacen por la necesidad de mejorar su entorno, por las ganas de mantener sus calles limpias, sus parques arbolados y por no quedarse con los brazos cruzados esperando recibir algo que tal vez no llegará de los ayuntamientos. Es una asociación civil donde nos comprometemos a cuidar áreas verdes, espacios públicos y áreas comunes. Nace pues al ver que estamos muy abandonados en el aspecto de las áreas verdes y pues ahí vamos poco a poco trabajando. Son más de 15 parques los que han reforestado y 10 colonias en donde participan de diversas maneras. Sí, hemos tenido muy buena respuesta. Aquí el día que vinimos a plantar salieron más de 500 personas y cada vez que vamos a limpiar un parque salen entre 50 y 100 personas a ayudarnos. Un ejemplo de su trabajo es este parque que lucía anteriormente con dos o tres árboles. Aquí más de 100 vecinos se reunieron para plantar 200 árboles que después de dos meses siguen con vida a pesar de los obstáculos a vencer. Así es, antes lo teníamos como aquella parte que se ve totalmente pelona, no teníamos árboles. Ahora tenemos 200 árboles que fueron plantados. Vinieron un aproximado de 500 personas a trabajar aquí y pues hoy siguen cuidándolo y ahí vamos de poco a poco. La complicación que tenemos, una es la falta de agua en el municipio, dos el descuido de las áreas. Ocupamos que la gente se comprometa cada vez que vamos a cuidar o a reforestar un área y pues que se comprometan también ellos a cuidarla. Porque podemos plantar miles de árboles pero si no nadie los cuida, pues al final de cuentas se van a morir. Los vecinos se han comprometido a estarlos cuidando ahora en tiempos de secas, fueron dos meses que ellos tuvieron que salir con baldes de agua porque como te comento aquí casi no hay agua y pues ahorita ya con la ayuda de la lluvia pues ya se van a mantener solos. Otra de las misiones de vecinos trabajando es mantener los canales de aguas fluviales limpios y así evitar mayor contaminación e inundaciones en sus colonias. Aquí por ejemplo limpiamos este canal que estaba lleno de maleza, que tenía troncos de todo animales muertos. Hoy está limpio y se ve, escorre el agua, es sucia pero al menos ya no nos inundamos. Hoy no, ya tenemos limpio, al menos ya no ha proliferado el zancudo. Vecinos trabajando es un gran ejemplo de que la unión hace la fuerza. A nosotros nos ha funcionado muy bien, esto es cuestión de trabajar todos los días, no se logran las cosas de un día para otro. Esto es de todos los días y claro que sí, que sí se puede. Si usted desea contactar a los vecinos trabajando puede hacerlo vía Facebook como Carlos Díaz Barajas.